hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es 15 de septiembre amigos aquí en mi ciudad aquí en méxico en el país donde vivo se celebra bueno el día de mañana 16 septiembre se celebra la independencia de méxico pero ya desde el día 15 que las reuniones que la noche mexicana a pesar de que hay esta pandemia de las familias pues no se van a perder la oportunidad de cenar el pozole o algo rico de la gastronomía de la amplia gastronomía mexicana amigos este y bueno hoy es 15 de septiembre y bueno amigos nosotros vamos a estar aquí dando una vuelta una nueva aventura amigos muchísimas gracias por ver su vídeo y quédense para que sigamos con esto y Música Y bueno amigos, estamos aquí En una nueva zona del malecón De la ciudad de Campeche Que acaban de construir Vean ustedes Miren amigos, aquí estamos En esa nueva zona del malecón De la ciudad de Campeche Ahí vemos una lanchita Miren Y ahí es la puesta del sol Aquí en la ciudad Son como ya las 7 de la tarde Y qué bonito se ve, está muy bonito Sabían ustedes que aquí en Campeche Bueno, que son muy pocas las ciudades En las que se puede tener una vista Tan bonita como esta Y aquí en mi ciudad Es una de esas Está muy bonito, muy bonito Aquí vemos el agua Es una nueva zona que acaban de abrir Es nueva amigos Una ampliación del malecón de la ciudad Está muy bonita Porque está nueva Pero De por sí Estas zonas siempre tratan De tenerlas bien conservadas Y bien presentables Y bien pintaditas Ahí tenemos un poco de De este De pasto De flores Y ahí atrás Hay Un nuevo parquecito Amigos Muy bonito Y así está amigos Está muy 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 padre Y como pueden ver Ahí se ve el sol No se ve Aquí está Y está muy bonito El hermoso malecón De la ciudad de Campeche Ya nos estamos quitando de acá Este La verdad que está muy bonito el lugar No queremos avanzar más para allá Porque No sé si haya más personas Entonces aquí en este lugar Que está casi casi vacío Me gusta muchísimo amigos Y bueno amigos Ahorita estamos viendo Estamos yendo a comprar algo Pero miren amigos Esta es la zona Aquí en Campeche Donde están los bares Y antros La zona nocturna amigos La principal zona de fiesta Y está cerrado Está completamente cerrado De hecho Ahorita tenemos Aquí en la ciudad Hay ley seca Entonces no hay venta de alcohol Y la mayoría de estos lugares Venden alcohol Y el día de hoy Se encuentran cerrados Por allá hay un puesto de tacos Está abierto Pero la mayoría Se encuentra cerrado Y ahorita estamos en el malecón Amigos Y como pueden ver Que bonito Que bonito Esta ciudad aquí en Campeche Una ciudad muy 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 pequeña Pero muy bella Es tan pequeña Que el edificio Más grande De toda la ciudad Es este Que podemos ver Aquí a la derecha A ver si se alcanza a ver Ese es el edificio Más grande No se ve muy bien Porque es un color oscuro Pero amigos Aquí estamos En la ciudad capital Y está muy pequeña Ahí a la izquierda Ahí adelante Ahí hacen un festival De fuentes danzarinas Ahorita se encuentran Cerradas Bueno creo que no tienen función Y aquí a la derecha Hay un parquecito nuevo Un parquecito muy 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 bonito Amigos El Central Park De Campeche Bueno no es el Central Park Hay un parque principal todavía Pero está muy muy bonito Y como podemos ver Hay gente En la calle Poquita gente La mayoría de las personas Obedeciendo La sana distancia Amigos Si van a salir A distraerse Porque sé que es obvio No pueden quedarse Toda su vida encerrados Háganlo Con Con responsabilidad Estamos amigos Aquí vamos Ahí tenemos Creo que no se alcanza a ver No se alcanza a ver Hay una estatua muy bonita Pero no No se alcanza Bueno amigos Ahorita acabamos de llegar Aquí a la Michoacana Una tienda aquí De bebidas Vamos a agarrir Una bebida de De Un agua de frotas Amigos Aquí Un troll de fresa Aquí en el 15 de septiembre Es Un día más En la ciudad De San Francisco Pero San Francisco De Campeche Amigos Es un día más La verdad que Aquí nosotros Locantechanos No hacemos gran cosa Además que hoy Estamos en pandemia Amigos Hay que quedarse en casa Hay que actuar Con responsabilidad Pero si Pues en tu casa A mi me han contado Otras personas No se si Yo Bueno También me descarto Que hay algún otro lugar De la República Mexicana Que tampoco Trenen O quemen Cohetes Cohetitos Palomitas Tronadores Voladores Bombitas Como le llamen Pero por Podemos ver Hace rojito Estábamos en el centro Pero Pero ahorita Ya nos encontramos En una colonia Amigos En una colonia Y no pasa nada Ahorita Vamos a cruzar Otra colonia Y la verdad Es que no Si la gente Está en su casa Amigos Que buena onda Por los campechanos Que Que han tratado De actuar Con responsabilidad Y bueno amigos Ahorita estamos En otra colonia Y como ven No hay nada El lugar Está O sea Está tranquilo amigos No se si Sea la pandemia Que no hay gente Pero lo de Explotar Cohetes Eso es de siempre Todos los años Jamás He visto En diciembre Si amigos Pero En esta fecha Aquí es un día Más Un día normal Y pues bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Recuerda suscribirte Y Nos vemos Próximamente Nos vemos en dos días Con un video nuevo Es importante Suscríbete Suscríbete Para que no te pierdas Ningún video Nos vemos